La verdad que sí, bueno, lamentablemente no podemos jugar la final, pero bueno, la verdad que ella también ha hecho un esfuerzo bastante en estos dos torneos que hubo acá. Pero bien, bien, la verdad que estuvo bueno estos dos torneos para tener más competencia, más que todo porque, bueno, obviamente hoy en día el tenis femenino está muy, muy abajo, digamos, así que la verdad que estuvieron buenos para jugar un poco. Venís, vos también participaste en el de Galvez, ¿no? Sí, 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 venimos de allá. ¿Cómo fue ese torneo? Ahí yo partí en cuartos contra la que fue campeona, perdí 6, 7, 5, y bueno, terminé ese partido y al otro día nos vinimos para acá para ya precalentar para este torneo. ¿Y hasta esta final, bueno, o hasta este último partido, cómo se fue dando aquí en San Carlos? Bueno, y bueno, ayer, bueno, todas salimos adelantadas y va a ser un solo partido, pero bueno, el organizador y el árbitro decidieron hacer dos por el hecho de que éramos pocas y bueno, y las canchas estaban disponibles, así que terminamos jugando dos partidos y bueno, y hoy a la mañana juego la semifinal y bueno, lamentablemente la final no se pudo jugar, pero bueno, esos fueron los cuatro partidos que hubo. Contanos de dónde sos, bueno, dónde estás entrenando, si estás con algún profe, alguna cadena. Ajá, bueno, yo soy de La Plata, pero entreno en Capital, en Buenos Aires, entreno con Oki Rodríguez y el Negro Suárez, estoy con ellos, es una academia, así que bueno, ahora estoy entrenando con ellos, que la verdad que trabajan muy bien y me gusta la devolución y el apoyo que te dan. Terminando esto, ¿tenés algo más en el calendario? ¿Qué es lo que continúa en algunas otras competencias? Sí, y ahora, bueno, hay top surfs en Buenos Aires, que la idea es jugar esos y también la idea a mitad de año más o menos viajar a Europa a jugar en Francia, torneos por plata y bueno, y si se puede mechar con algún future también poder jugar. Bueno, felicitación. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota. Obviamente no fue la final que esperaba, pero igualmente tuve una buena semana, tanto acá como en Galvez, y bueno, obviamente que tenía muchas ganas de jugar esta final, aparte de mi primera final de este tipo de torneos, pero bueno, el cuerpo a veces pasa factura y bueno, no se pudo hacer, pero sí, la verdad que muy contenta que se haya hecho acá en San Carlos, la organización estuvo muy buena y bueno, yo hace mucho que no venía a San Carlos, está muy lindo también, así que ojalá que se pueda seguir haciendo acá. Contanos algo de vos, recién comentaban que estuviste en Estados Unidos. Sí, 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 yo estuve estudiando, estuve becada en Estados Unidos por cuatro años, así que estuve jugando al tenis y estudiando allá desde 2015 hasta ahora, hasta hace 15 días que volví al país, cuatro años y medio, así que sí, la verdad que una experiencia muy linda, pero bueno, ahora tocó volver al país y próximamente ojalá pueda estar en Europa jugando. Ya tenés pensado justamente después de esta semana muy intensa, ¿no?, de torneos y de competencias, tenés pensado cómo va a continuar justamente tu calendario. Sí, bueno, yo hacía bastante que no competía ahora, más también cambio de superficie en polvo de ladrillo, allá en Estados Unidos jugábamos en cemento, pero sí, tengo planeado para más o menos julio, agosto, hacer una gira por Europa, sobre todo por España, a ver qué tal. Y bueno, yo había estado el año pasado dos meses ya en España durante el verano europeo, así que bueno, la idea es repetirlo este año y vamos a ver qué tal. ¿De dónde sos y con quién estás entrenando ahora aquí en Argentina? Soy de Rafaela, acá cerquita, y estoy entrenando con Claudio Falla, ahí también, en Atlético. Muy bien, bueno, muchísima suerte, muchas gracias. No, gracias a vos.